Esta es una canción para la gente bella ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Fuego que me quemo! ¡Arriba! ¡Súbalos! ¡Lártelo! ¡El número uno! ¡Dale! 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 Sí señoras y señores, esto va para ti y para mí, por siempre amigos, para volar juntos caballeros, el número uno, ¿dónde está la gente que está pasando por siempre? ¡Amigos por siempre! ¿Dónde está la gente que está pasando por siempre? ¡Dij! ¡Arriba amigos! ¡Por siempre! ¡Arriba amigos! ¡Arriba amigos! ¡Arriba amigos! ¡Arriba amigos! ¡Arriba amigos! ¡Arriba! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!